... ...estando en España, llego, porque estaba de vacaciones... ...una señora que tiene aquí, un colegio... ...entonces bueno, hablando, le comenté de que... ...bueno, un proyecto que tenía... ...de viajar y de tratar de dedicarme plenamente... ...a lo que me gusta, a pintar... ...entonces ella me ofreció, o sea, me dijo... ...dice, oye, ¿por qué no vienes a Ciudad Juárez? Yo no sabía dónde estaba Ciudad Juárez... ...por probar, no pierdo nada... ...y en septiembre me vine para acá... ...y tuve una gran suerte, porque nada más aterrizar aquí... ...conocí a una persona que ahora son íntimos amigos... ...y me acogieron como si no fuera extranjero... ...o sea, como de su familia... ...yo lo que trato es de adaptarme... ...o sea, adaptarme a la costumbre... ...adaptarme a las personas... ...mi vida me encanta, o sea, me encanta... ...pero porque hago lo que me gusta... ...entonces mi vida en el aspecto... ...profesional, súper plena... ...tuve la gran suerte de conocer a un grupo de amigos... ...que para mí son fabulosos... ...o sea, me llevo con ellos de maravilla... ...actualmente tengo una pareja de aquí... ...o sea, ya conocí, mi mujer es de aquí... ...y estoy totalmente integrado... ...esa diversidad de costumbres... ...y lo hace una ciudad en la que sí puedes convivir... ...o sea, sí, sí... ...sí puedes encontrar una mano amiga en cualquier momento... ...que te eche una mano... ...o sea, directamente es así. Gracias por ver el video.